... ...pues nada, hemos desarrollado la final regional de jugando al atletismo dentro de la competición escolar... ...han asistido 19 municipios, con dos equipos cada municipio, a excepción del municipio organizador... ...bueno, que nos han dejado que participaran cuatro centros escolares nuestros... ...y ahora pues el director general de la actividad física y el deporte, Antonio Peña Alver... ...pues va a comentar también lo que significa pues dentro de la política deportiva... ...las finales de jugando al atletismo son siempre muy interesantes... ...y la verdad es que viéndolas, cada día nos estamos más contentos de haber incorporado esta disciplina... ...al deporte escolar, porque se ven auténticos talentos que de otra forma no se podían detectar... ...espero que hayan disfrutado todos un montón y seguro que de aquí van a salir más de un atleta... ...que se incorporará a las selecciones regionales. Por favor, se puede ver la explosión que se pone a la gente. ...Como quiere decir, pero no se puede ver... ...y el deporte escolar. ...Y el deporte escolar. ...y el deporte escolar. ...y el deporte escolar se revejó la mano. ¡Gracias!